¿Qué tal mi gente? Bueno, preocupante estado de salud de la reina Leticia y es que incluso le estaría pidiendo a sus estilistas ropa un poco más ancha, más bombacha para, digamos, ocultar esa extrema delgadez que ya de por sí era muy delgada pero que está llegando a unos puntos en los cuales, no sé si recordáis, hace algo más de una década que también se estuvo hablando que es que estaba prácticamente en los huesos. Es verdad que siempre ha estado muy delgada pero hubo un momento en el cual estuvo bastante mal y parece ser que ahora estaría otra vez atravesando esa época de crisis, ¿no? De antaño. Bueno, vamos a ver exactamente a qué se refiere con esto y qué es lo que estaría sucediendo en Sarsuela y es que según titula en Blau, Leticia pide a sus estilistas ropa más ancha para esconder su pérdida de peso. Apenas come, empeora. La reina Leticia atraviesa su peor momento desde que entró a formar parte de la familia real. Yo creo que, insisto, y lo vuelvo a decir en este vídeo, en los directos y en todos lados y a ver si queda claro. Yo no sé si lo que dice el Burgo es verdad o no, pero que le está sentando mal, evidentemente. Pero no lo digo yo, lo ha dicho incluso Pilar Eire, que está pasándolo mal. Con esto no quiero decir que sea verdad. Evidentemente, tanto si es verdad lo estará pasando mal porque es un chivatazo gordo y si es mentira, evidentemente lo está pasando mal porque la neutralidad que tiene la casa real hace que no pueda aclarar o explicar que eso es mentira. Entonces, sea por el motivo que fuere, lo está pasando realmente mal y eso hace que, como dicen aquí, esté perdiendo algunos kilos de más que incluso una persona que ya era delgada de por sí y se le nota aún más cuando pierde esos dos o tres kilos de poca musculatura que tenía. Bueno, la casa real enfrenta una de las peores crisis en la historia reciente. Las revelaciones presentes en el libro Leticia y yo de Jaime Peña Fiel, junto con las declaraciones de Jaime del Burgo en las redes sociales, han generado un terremoto que ha sacudido los cimientos de la zarzuela. En este complicado escenario, la reina Leticia experimenta uno de sus momentos más difíciles desde su ingreso a zarzuela, tras señalar a varios miembros de los Borbones por conductas cuestionables. La reina Leticia queda retratada como la figura adúltera de España. Las revelaciones de Del Burgo y Peña Fiel han asumido a la consorte en la desolación sin contar con el respaldo del rey Felipe VI. Según diversas fuentes, la distancia entre ambos es mayor que nunca, dejándola sola frente a las adversidades, esta situación está teniendo un impacto negativo en su salud. Fijaros que al final se le ha juntado todo y en el peor momento del mundo, pues claro, si tampoco tienes un soporte que es tu pareja, ni son tus hijas, que era lo más cercano que tenía, y su madre, Paloma Rocasolano, para colmo, no está acudiendo porque no se siente allí ya con ese poder como el que tenía antes por lo que ha sucedido y se ven fuera, ya lo hemos estado comentando un día, anteriores, que se ven fuera, en sitios privados, que no se ven en zarzuela, que intenta evitarlo lo máximo posible, que básicamente ha sido invitada a no volver, llamémoslo de esa manera, por Sofía y Felipe, y realmente, pues bueno, si no tiene el apoyo de su madre, no tiene el apoyo de su marido, y no tiene el apoyo de sus hijas, al menos físicamente, no lo tienen físicamente, no están allí para darle un abrazo, un beso, mamá, ¿qué te pasa? Pues evidentemente entendemos que lo estará pasando realmente mal, y al final no se ha demostrado nada, que es lo que quiero dejar claro, que es que parece ser que algunos comentarios por redes sociales no los entiendo, no estoy siendo crítico con Leticia porque no hay prueba, no paro de decir lo mismo, pero bueno, en fin, hay gente que no sé, ve el primer minuto y se va, o algo así. Bueno, 11 años de crisis entre la reina Leticia y el rey Felipe VI, las tensiones entre Leticia y Felipe se remontan desde 2013, esto ya lo hemos contado ya hace 11 años, los problemas comenzaron con el estallido del caso Nos, cuando la reina aconsejó a Felipe alejar a su hermana Cristina de la familia real, posteriormente surgieron situaciones como el viaje de Carlos I a Botsuana, su controvertida caza de elefantes, el escándalo financiero y su posterior abdicación impulsada por Leticia, algo necesario para la imagen de la monarquía, pero que dolió mucho a Felipe. La crisis persistieron incluso con desacuerdos sobre la formación militar de la princesa Leonor, Felipe VI quería que su hija siguiera sus pasos, Leticia no. Ahora, tras perder el respaldo incondicional de Felipe y la solidez del matrimonio, Felipe enfrenta actuaciones de adulterio, este golpe la ha dejado profundamente afectada y desanimada, está angustiada por las revelaciones del gurú de Peña Fiel y por lo que pueda surgir en el futuro ya sea verdad o mentira. Fijaros al final, es lo que os estoy diciendo, lo mismo que acabas de decir aquí, sea verdad o mentira, ella lo está pasando mal por eso. Y muchas veces es peor el hecho de tú pensar qué es lo que se viene, es decir, noticias sobre el futuro, a eso se le llama ansiedad por lo que va a venir porque no sabes qué leches más van a decir. Entonces, como está habiendo un desmadre de información sobre la reina Leticia y nadie lo para y encima se están sumando personas que no pueden ver a la reina, llámese en este caso Peña Fiel, el primo o quien sea, se están sumando a la causa, pues evidentemente ella está preocupada porque para colmo no puede coger un teléfono y decir, oye, voy a hacer una rueda de prensa y voy a desmentirlo, es que no puede o aclararlo lo que sea, es que no sé si es verdad o mentira. Bueno, el estado de la reina Leticia preocupa, similar a la crisis del año 13, esta situación está llevando a Leticia al límite, ha reducido considerablemente su ingesta de alimentos y ha perdido peso de manera significativa. Incluso ha solicitado sus estilistas prendas más holgadas para disimular la pérdida de kilos. En su círculo más cercano comienzan a surgir preocupaciones por la deriva de su salud debido al caso del burgo. Incluso su madre, Paloma Roca Solano, ha sido vista llorando en visitas a la reina. Fijaros al final que eso se nota, ¿no? Cuando tú vas a ir a ver a un hijo o una hija, ¿no? Y sales de haber llorado, ¿no? De haberla abrazado, de que te vas con pena, por más que intentes poner buena cara saliendo de esa arzuela, se te nota, se te nota evidentemente que lo estás pasando mal y que has llorado. Se nota, ¿no? Los ojos enrojecidos, por más que te intentes maquillar antes de salir o perfilarte un poco, al final se nota. Y es lo que digo, a mí lo que me da rabia de todo esto es que Leticia no pueda aclarar nada y se esté dando por válida, porque claro, el que caiga otorga. Y me diréis, bueno, Enrique, pero es que salen muchas informaciones de todos los famosos y de Reyes y constantemente. Sí, pero es que el impacto, el impacto de una noticia fake o un bulo absurdo de redes sociales que dura dos días no tiene nada que ver con algo que se ha escrito en un libro que va por su tercera edición y que ha salido en la portada de los mejores medios del Reino Unido, de Alemania, de Australia, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Es que ha recorrido el mundo entero, esta es la mejor exportada y eso no se puede hacer caso omiso, no es decir, bueno, ya está, lo dejamos pasar, no, no lo dejamos pasar, no, habrá que comentar, habrá que aclarar, confirmar o desmentir algo. O sea, yo creo que ya están obligados, realmente yo pienso que están obligados a aclarar este asunto y no dejarlo pasar más, porque al final la gente, que es lo importante, los que van, digamos, a estar en contra, a favor de la monarquía, viendo cómo está el tema, si creemos que esto es verdad y a lo mejor es mentira, lo lógico es que salgan a desmentirlo y nosotros, pues habrá personas que se hayan hecho un poco hate de la reina, ¿no? Y le hayan sentado esto mal y a lo mejor es mentira, entonces, qué mejor que aclararlo, decirlo y ya está, ¿no? Se soluciona pronto. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias!